Así que tú eres el nuevo paciente Vamos a hacerte sentir muy cómodo ¿No es cierto, Dick? Sí, sí, muy cómodo Aquí está su carroza, Majestad ¿Por qué no se sube para que lo llevemos a un cuarto más cómodo? ¿No es así, Dick? Sí, sí, muy, muy cómodo He aquí su palacio, Majestad Y aquí está su vestido, Cenicienta Ahora puede subirse a su carroza de fantasía No olvide sus zapatillas de cristal Sí, zapatillas de cristal ¡No, no, no!